No tuve que abrir ninguna puerta, nena. ¿Qué? ¿Qué? Y dije, ya se murió. En la zona segura, bueno, aquí ya no está con la tormenta. ¿Pero para qué quiero esto si no lo puedo usar? Dato de refresco llena. A lo mejor no son para mí, a lo mejor es para dárselas algún sobreviviente o algo así. Que no creo. Parece que este centro comercial ya fue utilizado como... Convertido como en refugio. Se fijan como vamos subiendo y se va aclarando todo. Ahí abajo se escuchaba mucho. Sí, está más oscuro, miren. Más gris, ¿qué dice? No compartimos, lárgate. Ok. Me gustaría que hubiera alguna manera de activar la cámara de primera persona. Sin tener... Sí, 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 sí. Sin tener que desinfundar. Sí, más alto. ¿Estás viendo los letreros? Ah, mira que sí está grande. En mi ciudad no tenemos tantos comerciales tan grandes. Tantos pisos, no. Anclaje recogido. Ah, eso. Un punto de descanso temporalmente hace eso. Me gustan los anclajes y... Ya sé yo que necesitaba algo con que descansar. Bueno. Y ya puedes descansar y... Ok. A ver si llego. Descansas, loquitas. ¿Pero se gastan y ya no los puedo recuperar o qué? Supongo que no. Ay, no. Vete al diablo. Lo usé antes de tiempo. Bendigo juego. Odio que te bloqueen las habilidades. Usalo cuando... Hasta ahorita ya te da la opción. Esto de los reintentos ya se me empieza a complicar, pero por cosas bobas, no porque te haga falta combatir o cosas así. O por lo menos morir así se me hace muy bobo. Estoy viendo el nivel. Ya ves, hiciste que me cayera. Entonces... Se abrirá esa rejilla. Este es un punto de guardado cuando recargas la cámara. ¿Henry, estás ahí? Sí, no te preocupes, estoy aquí. Solo mirando. Estamos dentro del mall. ¿Qué? 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 Es May. Ella está llamanando. Probablemente de la pared. No se ve... ¡Date! Ella tiene una enfermedad. ¡Está agarrando! Ah, chist. Ah, ok. Te necesitas encontrar una de esas cajas que se cae el militar y después de la pandemia. Se va a tener medicina. ¿Dónde está el mejor lugar a encontrar una caja que ya no se ha cruzado? y aquí ya guardó el juego a que horas guarda o sólo obtiene puros puntos de control no hay puntos de guardado y 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 no tengo lo que necesitas otra parte de mi con quien hablas ya ves demás se recargó comencemos con la escalada 6 3 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 y y 11 enclaje con el Vamos si alcanzamos a llegar, date un poco de prisa Ya no tengo anclajes Mira lo que falta video, mira lo que falta Bueno me gasto uno, me dan otro Muevete, 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 muevete Estas latas a lo mejor solo las puedo usar cuando mi resistencia haya bajado mucho O debería guardarlos por lo menos para eso Necesito medicamento para la mucosa Y la cosa para la asma, como se llama? Butenolocomera Nunca he tenido asma, asi que no se exactamente como se llama el medicamento Aunque se ha usado, tengo un amigo que tiene asma, se ha usado solo Gracias por ver el vídeo Gracias.